...nos presenta la Danza de los Rubios. La Danza de los Rubios Hoy, en la fiesta máxima de Oaxaca para el Mundo, música y danzas se unen enalteciendo a los pueblos originarios de Oaxaca. Juzla Huaca está presente, remembrando las hazañas de mujeres y hombres de la gran región mixteca. Con ustedes, nuestro símbolo y nuestro orgullo, al ritmo del violín, la jarala y las espuelas, la única, la inolvidable y gallarda Danza de los Rubios. Presentando a los personajes principales, Caporal, Rubio, Alvarado y Margarita, también conocido como Chile Verde, representando al sexo femenino, tenemos a la mamacita, María Lencha o María Ticudo, a los cargadores del todo. Primer son de cordillera. Es el baile con el que inicia el son de cordillera, gustoso, contra gusto y carabes. ¡Ay, bien, bien, buen Diego! ¡Mamá, bien, buen Diego! Son de espuelas Baile fuerte y gallardo Que al combinarlo a los cuatro vientos Se va plasmando el peregrinado Son de espuelas ¡Ah, qué bueno es esto! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Rastro del torito Al grito del caporal Y a las ocho del chicote Se busca el rastro del torito perdido Hay que encontrar el porito ¡Hay que encontrar el porito, hombre! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Esa es la fuerza del arriero! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Y la valentía del camino Para dominarlo con el pan Cuidado, hermano, cuida a tu hermano Cuidado, hermano, cuida a tu hermano Cuidado, hermano, cuida a tu hermano, cuida a tu hermano, cuida a tu hermano Cuidado, cuida a tu hermano, cuida a tu hermano Cuidado, cuida a tu hermano, 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 ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! Representando en las fiestas la culminación del baile, floreciendo los pasos alegres y gallardos del fandango de Justa Huaca. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Que bonito Palomito! ¡Que bonito Palomito! ¡Vamos! Baile Santa María Pueblo de Paso de la Riada Y son de salida Como nos recordará Santa María Así llegando a ella ¡Estamos en Mero Mijos de la Huaca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!